Bueno amigos, aquí me tenéis otra vez. Como no me quedé contenta anoche, dediqué mucho tiempo para hacer menos de una quinta parte de lo que quería decir en el vídeo y fue un desastre, porque eso de coordinar, dibujar y hablar a un tiempo, no he sabido hacerlo. Siempre cuando he dibujado he estado en silencio, entonces, no sé, no sé. No soy capaz. Pues vamos a volverlo a intentar, así que voy a combinar el vídeo que hice anoche con este que voy a hacer ahora y continuar con vuestras preguntas, repetir algunas. Voy a mezclar los dos vídeos y, ¿veis? Mi arbolito de Navidad he decorado en el ambiente navideño. Y como no tengo otra decoración, pues me decoro a mí misma también aquí. A ver si hoy consigo hacer algo más hermoso o por lo menos con más fuerza, porque eso de combinar, hablar y dibujar. Emilio Llorente me cuenta que él no hace regalos en el día de Reyes o de Navidad, sino que los hace en el día de Año Nuevo. Y además son regalos que él mismo hace, como una piedra pintada, una plantita y demás. Y para mí esto es genial. A mí me encantaba, por ejemplo, cuando comí un aguacate, guardar ese hueso de aguacate y permitirlo que germine. Y con él germinado, cuando salía la plantita, pues era lo que regalaba. Y lo mismo con todo este eje que me encontraba de una planta rota o que te vas encontrando por la calle y demás. Absolutamente todos los plantaba y luego pues eran regalitos. O maceraba aceite de oliva en ajo, en guindilla, en romero y regalaba una botella bonita con eso o un dibujo. Pero es cierto que no siempre. Y últimamente que mi estilo de vida es otro y mi tiempo es otro, mi ritmo de vida es otro, pues menos todavía. Y sí compro, muchas veces. Pero quiero recalcar que me parece genial lo que es el hacer el regalo uno mismo. Respecto a lo de si la Navidad ha de ser obligatoria o no, pues sinceramente no ha de ser obligatoria. Somos nosotros mismos los que nos la ponemos como obligatoria. Pero todo el mundo es libre de llevarla a cabo o no. Claro, las consecuencias que te puede traer el no llevarla a cabo puede que sean desagradables, porque tu de alrededor puede que se moleste. Pero uno ha de aprender a ser sincero consigo mismo sin dañar a los demás. Pela, ¿eh? Se dice fácil, pero a ver quién lo puede hacer. Y su verdadero sentido es el renacer. Yo te invito a ti y a todos vosotros a plantearos renacer en buscar esa sinceridad con uno mismo sin dañar a los demás. Siempre hay un punto común en el mundo exterior. Busquémosle. El tema de hasta dónde hacer cosas para agradar a otros o si es mejor decir que no te gusta hacer eso o cuando uno es fiel a sí mismo y cuando no, pues este dilema que me comentas, pues yo creo que absolutamente todos lo hemos tenido y siempre ha creado mucha lucha y mucho conflicto dentro. Mi respuesta a ello es que es completamente compatible combinar ambas cosas. Ser fiel a uno mismo y a sus convicciones y agradar a otro. Pero es cierto que esto es un arte bastante laborioso de aprender, pero es posible. No siempre se puede agradar a todo el mundo, pero sí me refiero al grupo en general, a otros. Y siempre requiere ceder en cosas que hasta dónde decir esto no me gusta o lo comparto o esto no. Pues según el valor de tu fe, de tus principios. Yo, por ejemplo, en un tema como ingerir animales, beber alcohol, regalos basura, y al decir basura no me refiero a un regalo que vale poco, sino a un objeto dañino para mi psique o para la de mis hijos o de una calidad horrible que se va a romper a los cuatro días y entonces no sirve para nada, o que es un objeto inútil que para mí no tiene nada práctico, lo digo. Porque lo digo intentándolo hacer en el mejor modo posible y en el mejor momento posible. Y en otras cosas, pues simplemente lo hago y las cumplo. Entonces sí hago cosas para agradar a otros. Si voy a una comida que no lo haría, o sea, yo no organizaría, por ejemplo, una comida de reyes, pero la organiza mi familia y sí voy por agradarles. Y no solo por agradarles, al agradarles a ellos me agrado a mí misma. Puedo decir que disfruto muchísimo de esas comidas. Porque hemos aprendido con sacrificios y con sufrimientos por ambos lados, hacerla de un modo que todos disfrutemos. No hay las comidas que ellos considerarían ideales. Entonces ellos también han tenido que ceder en algunas cosas, pero ahí estamos. Y nos lo pasamos muy, muy bien y vuelvo con el corazón hinchido. Entonces sí es importante hablar y comunicarlo, pero lo mejor es decirlo no en el día concreto de navidades o justo poco antes. Si no con tiempo, oye, ¿qué te parece si el próximo año lo hacemos así, guasá? Porque para mí es muy duro esto otro y yo quiero disfrutar, quiero estar con vosotros. Quiero gozar de nuestra relación y de nuestro amor, pero de este modo no me permite hacerlo por completo. Entonces ya sé que para vosotros es un sacrificio, pero podemos mirar a ver cómo combinarlo. Lo ideal si realmente queremos celebrar la Navidad, aunque esto debería de ser siempre, es vivir y disfrutar de lo común. O sea, comería y daría a comer alimentos que son comunes a todos, en lo que todos coincidimos. Haría actividades en las que todos coincidimos. Iría a sitios en los que todos coincidimos, solo cosas en las que coincidimos todos. Pero claro, reconozco que no siempre esto es posible. Muchísimas veces uno ha de tragar el gris. Yo misma he vivido el que durante horas me estén echando una charla de que soy una enferma psíquica, con poca conciencia espiritual, pues por sentirme mal si se corta un árbol en Navidad. Y a lo mejor comentarlo de un modo que a la otra persona no le gusta. Entonces claro, es como, no es más valioso lo que dices que el sentimiento que tiene esa persona. Y bueno, pues soy una enferma psíquica, pero esto también me viene bien. ¿Por qué? Porque me hace autoconfirmarme en mis convicciones, en mis sentimientos, en valorarte hasta qué punto lo sientes o lo vives, desde dónde. En si se te ha ido un poco la olla o no, en aprender a comunicar mejor. Entonces claro, ante esas comentarios hacia mi forma de vivir la vida, en donde llega el sentimiento de que no hay espacio para vivirla como yo la siento, como vivirla en mí, pues uno piensa más en Dios. Y eso es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Estar con el pensamiento elevado. En Dios, Buda, Krishnas, la energía universal, el amor infinito. En estar en nuestra mente, hablándole a Él continuamente, pensando solo en Él, solo existe Él. Esa es mi Navidad. Y eso es lo que quiero vivir todos los días del año. Me gustaría más que fuese externamente algo más en comunión, más hermoso. Pero si eso no existe y la desunión en lo externo me provoca una mayor unión en lo interno, pues bendito sea. Si creo si la Navidad hoy por hoy solo es mercantilista, pues no, no lo creo. Creo que la Navidad crea también muchas alegrías a muchos niños y a muchas familias. De hecho, muchas familias están pensando en cómo organizarse ese día con semanas, incluso más de un mes de antelación y lo esperan con ilusión. Y normalmente, cuando una persona está muy contenta, le gusta también regalar, le gusta preparar comidas especiales. Es una forma más de compartir y de demostrar que estás ilusionado. Y no lo hacen con enfoque mercantilista, lo hacen por amor a aquella gente con la que se van a juntar. O lo hacen por un sentimiento de búsqueda interior, aunque eso ya es menos. Yo creo que más por amor a esa gente con la que se van a juntar. En España, si quieres hacer voluntariado para ayudar a personas mayores, en Sevilla concreto no sé, pero en general en España basta con que te dirijas a una residencia de ancianos pública y ahí puedes hacerlo. Hay tal necesidad, cuando yo he ido a visitar a algunos o tengo amigos que tienen algunos familiares en una de ellas, te comentan que muchas veces están cuidados de un modo un poco triste. Y no es porque sean cómodos o no los quieran o cualquier cosa de esas. Es simplemente porque no dan de sí. Yo creo que si vas, y de hecho en muchos de ellos lo aceptan, a una residencia de ancianos, hablas con la directora y te ofreces como alguien para apoyar, lo aceptan. Otra posibilidad es ir a hablar con los servicios sociales. Pones servicios sociales y el nombre del barrio en el que vives y de la provincia en el que vives y o les escribes y te citas con ellos y les piden que te metan en el programa de personas necesitadas. Entonces, otra forma muy fácil es ir a la iglesia. No sé que, no me refiero solo a una iglesia católica en general, de casi todas las religiones, ¿no? Y al decir iglesia también me refiero a mezquita o el centro donde está el libro sagrado, el Guruguran Sabir o... No da igual. Vas ahí y ellos te dicen qué personas de la comunidad están necesitadas. Porque una de las cosas muy buenas que tienen cualquier sendero espiritual, sea un templo budista, sea una iglesia cristiana, sea una mezquita, sea lo que sea, es que conocen a la gente de esa comunidad y las necesidades que tienen. Entonces, te puedes ofrecer para apoyar. Y otra forma muy fácil es observando en tu alrededor, que así es como yo lo he hecho. Todos tenemos, vivimos cerca de alguien que tiene necesidades. Entonces, observa y ayuda a esa persona. He decidido, yo iba a cambiar un poco más la forma al corazón. Pero, ¿para qué? Me gusta eso de un corazón zanahoria. Porque, bueno, soy partidaria del vegetarianismo y veganismo. La soledad de los solos y de los mayores hace replantearnos qué nos ha pasado, dónde perdimos a nuestro niño interior. Yo creo que ahí es una parte triste. Antes sí había más ética. En zonas, por ejemplo, rurales, si alguien estaba solo en Navidad, en muchos sitios se le invitaba para que no estuviese solo. Ahora, la gente ni tan siquiera sabe si su vecino está solo, ¿no? Y si no, ¿para qué lo voy a invitar? Es alguien molesto, incómodo. Y aquí más que replantearme es ¿Dónde está mi niño interior? Es ¿Dónde está mi compasión? Es que la Navidad es un día para vivir en familia. Y no vamos a invitar a extraños o a gente ajena. Tu familia es este grupo reducido o tu familia es el universo entero. ¿Quieres vivir la vida desde el mundo físico o quieres vivir la vida desde la grandiosidad del ser y del alma? Y el hacer un retiro espiritual y ayuno, pues me parece también una alternativa ideal y genial. Yo cuando empecé la práctica espiritual que llevo ahora, pues hace casi 14 años, 13 años y medio, más de 13 años y medio, pues los primeros años me iba con mis hijos y pasábamos las Navidades enteras de retiro espiritual. Lo que pasa es que esto trajo bastantes conflictos con mi familia. Como es lógico, pues a ellos no les gustaba el que no pudiésemos compartir las Navidades. Pero para mí lo prioritario era tener las respuestas de la vida. Y era entenderme a mí, que mis hijos entendiesen a sí mismos. Y si no tengo eso, ¿qué quiero compartir con la gente? ¿Una sonrisa artificial? ¿Una risa cuando mi corazón está llorando sin parar? ¿Un hablar de tonterías o filosofear de la vida cuando yo no hago eso de lo que estoy filosofeando? El mejor modo de hacer uso de los días de la Navidad, al igual que de cualquier otro día, es mejorando nuestra conciencia y ayudando a que otros la mejoren. El modo puede ser de muchos modos, pero de ese modo realmente celebramos al Cristo en nosotros. ¿Y que por qué siempre se celebra la Navidad comiendo carne y con ellos rompiendo todo el encanto? Pues porque la gente no sabe hacerlo de otro modo. Así es como han aprendido a hacerlo. Si no nos gusta que lo hagan así, enseñémosles a hacerlo de otro modo. Y el modo de enseñarles haciéndolo de otro modo es, por ejemplo, preparando nosotros la comida. Pero no pidamos que ellos cambien sin nosotros meter una energía y un sacrificio extra de nuestra parte. Entonces, saquemos tiempo, saquemos energía y preparemos un día y celebremos la Navidad un día con una comida que nosotros hemos preparado vegetariana o vegana. Y como es lógico, ellos tienen sus apegos a la carne de sabores y demás, pues hagámoslo con seitan, imitando la carne. Busquemos seitan a la naranja imitando pata a la naranja, por ejemplo. Busquemos un algo, un sustituto o un alternativo. Y no lo hagamos el día de Navidad. No queramos imponer exactamente el día 24 o el 25. El día 6 a lo mejor es aceptable. El día 31 a lo mejor o el día 1 a lo mejor es aceptable. Pero si no, el día 4. Invítalos. Vamos a hacer un día especial el día 4, pero la Navidad a mi gusto. Me dejáis un poco que juegue, os fiéis de mí. Venga, puede ser chilo. Y haces un día así y preparas tú la comida para todos y te vuelcas con tu corazón. Y el volcarte con tu corazón significa aceptar también que alguien lo pruebe y diga ¡Uy, esto no me gusta! Por lo tanto, es mejor que prepares dos o tres platos diferentes. Y entonces, permíteles, dales tiempo a que vean que hay muchas otras comidas que hay muchas otras formas de poder compartir y pasarlo pipa. Pero no estés preparando la comida, preparándola a tu modo y luego todo el rato juzgándoles. ¡Jo, fíjate qué cara ponen! ¡Jo, si es que quieren no de siempre! Mira, ya me están pidiendo no sé qué. Si no tomas alcohol, pues darles licores que no tienen alcohol. Darles a probar otras cosas, jugar a otras cosas. Y acepta sus comentarios y sus críticas sin criticarles ni juzgarles. Tú emanas siempre energía positiva y de amor. Y ten en cuenta el gran esfuerzo que hacen por compartir ese día de un modo muy diferente. Haz regalos a tu modo, si quieres hacer regalos o sin regalos. Y que lo vivan, lo vean, lo experimenten. Y que se vuelvan a casa con un día como, uy, qué comida más rara, pero qué día más chulo hemos pasado. Saca ese poder que hay dentro de ti. Y ese poder crístico de amor y de alegría que hay dentro de ti. Y cuando se vuelvan a casa con eso tan chulo, podrá servir para el siguiente año, antes de la fecha de Navidad, y no antes, un día antes, sino un mes antes, empezar a decir, oye, ¿qué os parece si este año celebramos el Día de Reyes como fue el día 4 el año pasado? O como fue el Día de Reyes el año pasado, si lo hacemos también así el día 25. Porque creo que funcionó, que nos lo pasamos muy bien y yo lo disfruto mucho más. Porque si no estoy en una lucha adentro, que no es bonito, y yo creo que a vosotros tampoco os gusta. Y háblalo con el corazón y con sinceridad, pero no juzgándoles desde que lo que ellos hacen no es lo correcto, o que lo que tú haces es mejor o más correcto, sino desde que es lo que necesita tu corazón para poder estar en armonía y no estar llorando. ¿Qué pasa con la gente que ha perdido su casa y no tienen nada? Ellos tienen también la Navidad. Navidad implica un renacer internamente, permitir que el Cristo se exprese dentro de nosotros. Y para vivir eso no hace falta tener casa ni tener nada de nada. Solo hace falta amar con el corazón y vivir la espiritualidad verdadera. Desde una visión materialista, pues claro, ellos no tienen la Navidad y no solo eso. Van a sufrir o pueden sufrir, y mucho, muchísimo. Se pueden sentir los más pobres y los más desgraciados del mundo, e incluso pueden aumentar los suicidios con mucha facilidad. Pero desde un punto de vista espiritual, puramente espiritual, ellos pueden tener la Navidad y no van a sufrir. Entonces, si somos de esas personas que nos hemos encontrado con esta situación dura y desagradable, porque es dura y desagradable y requiere un esfuerzo extra de nuestra psique para poder comprenderla y vivir la espiritualidad, por lo menos, vivámosla desde un enfoque positivo y que nos sirva para crecer en el amor y en la espiritualidad. Para crecer en la verdadera libertad del ser. Que cualquier acto en nuestra vida sea un regalo. Esa es la Navidad. Usar cualquier acto en nuestra vida para vivirla como un regalo. Hay quien dice que incluso te acusan, por decir, de una manera de tonta, si no vas a una celebración navideña o te quedas sola con la pareja. Bueno, yo he tenido la suerte de no vivir eso. Aunque sí he tenido conflictos en mi vida por decidir no ir y problemas. Pero bueno, siempre me han acusado bastante de tonta. Pero sí que, pues tendré que reconocerlo. Soy tonta. ¿Y la presión social es fuerte? Sí. Mucho. Pero hace años ya que yo al menos decidí que no me iba a guiar por la sociedad. Ni por las presiones sociales. Sino que me iba a guiar por mis principios y mis valores. Y eso significa ir en contra de muchas cosas preestablecidas. Y eso significa estar abierta a las críticas. Pero para mí tiene más valor y más importancia mi fe. Mis principios. ¿Por qué Madrid en general tiene menos ambiente navideño que siempre? Pues esto, la verdad es que no te sé contestar. Porque no vivo en Madrid. Vivo en el campo, en una finca de Alicante, de un pueblo de Alicante. Y cuando estoy en Madrid, y hablo de Madrid, realmente no estoy en Madrid. Estoy en Ávila, en una finca también perdida en el campo. O sea, pero el ambiente navideño supongo que se siente cuando hay muchas lucecitas, muchos villancicos y esas cosas. Mucha decoración en los comercios. Pero si no hay economía, es un poco loco gastarlo en electricidad, en las lucecitas. Y el sonido o petardos y cosas así daña muchísimo a los animales. Eso tampoco es la Navidad. Tenemos que aprender a vivir la Navidad de un modo más sano y lo menos dañino para con otros seres posible. Y tenemos que aprender a vivirlo desde nuestro interior. Si no vemos la Navidad afuera, expresémosla a nosotros. Contagiémoslo nosotros. Tenemos un poder tal. No lo esperemos en los demás. Saquémoslo de nosotros. Y cómo, sonriendo, vete a la calle con un cartelito. Disfruta de este día como un día nuevo. Feliz Navidad cada día del año. Yo qué sé, un corazoncito y regala corazoncitos con una frase bonita a la gente y se lo vas dando. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Si así lo vives, hazlo tú. Y entonces sentirás que Madrid tiene un espíritu navideño increíble. Porque no son jamás, jamás serán los demás los que te van a dar de verdad ese espíritu navideño. Es el cómo nosotros vivimos las cosas, lo que nos va a dar ese espíritu navideño. Entonces, eso, un corazoncito con un mensajito y regalaselo. Feliz Navidad, feliz Navidad. Y lo vas dando a aquel que lo quiera coger. Lo pones en los buzones y volverás a casa henchido con un sentimiento navideño de amor, de unión y de alegría increíble. Aunque haya personas que hayan tirado el corazón al suelo o a la papelera o lo hayan rechazado, tendrás ese sentimiento. El problema es que la mayoría de las veces queremos que los otros hagan, pero no meter energía. No me voy a poner ahora a trabajar, yo no tengo tiempo, y aquí a dibujar papelitos, cortarlos, escribir mensajes. ¿Qué mensajes pongo? Bueno, ahora con el internet o con libros. O coges libros místicos, los abres al tuntún y la primera frase que salga. O libros sagrados. O incluso te vas al Facebook, a un grupo de estos de frases hermosas y copias las frases que hay. Pero para recibir energía tenemos que darla. Jamás viene la energía por sí misma. Siempre que hemos sentido que nos han dado mucha energía es porque estábamos dando mucha energía. Consciente o inconscientemente. Nos vuelve sol la energía que nosotros damos. Nando Saavedra dice que celebrar la Navidad es cuando estamos pensando, es pensar en otros que no tienen nada. Cuando estamos haciendo eso estamos celebrando la Navidad. O cuando pensamos en Cristo. Y estoy completamente de acuerdo. También hay quien me dice que antes de la Navidad ya empiezas a sentir mucha vulnerabilidad, mucha tristeza, el corazón roto. Y quieres saber cómo partir, cómo romper con todo ese sentimiento, cómo cambiarlo. Y es cierto que mucha gente siente eso. Y en parte es imposible de cambiar. Porque en estas épocas hay tanto sufrimiento. Y no nos olvidemos, somos uno. En unidad con todos. Hay tantas muertes traumáticas. Tanta agresividad en este mundo hacia otros humanos, hacia los animales, hacia el planeta, hacia otros seres. Que somos lo mismo. Estamos conformados por lo mismo. Lo que mueve un electrón en la otra punta del planeta, mueve un electrón dentro de mí. Y mientras no queramos reconocer eso, pues no va a poder ser posible poderla vivir en plenitud completa, a no ser que estés en la mística, en una experiencia mística en ese momento. Pero desde el cuerpo físico no es posible. Porque vivimos en unidad, repito. Y hay tantos sacrificios de animales y de personas en estas fechas. Pero sí podemos suavizar eso. Y para ello es imprescindible un mayor autocontrol mental. Apretar el chip. Y recordamos a esos seres queridos que han fallecido o esas relaciones que nos han dejado momentos hermosos, momentos dolorosos. No nos regodeemos en eso. Cuando nos vengan esos pensamientos que nos hacen sufrir, cambiémoslos. Digamos, no, decido que no quiero sufrir. ¿Por qué me torturo con esto? Y si no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos, usemos a los demás. Que para eso estamos. Estamos para apoyarnos unos a otros. Cojamos el teléfono, llamemos a alguien de confianza. Oye, ¿te importa si me apunto ahora para allá? Y si no puede ser, pues a otro, y a otro, y a otro. Si no se consigue a la primera ni a la quinta, no significa que no te quieran. Sino que cada uno está muy enfrascado en su mundo. Y llama, 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 hasta que uno diga, vale, venga, vente. Aquí estoy. Y comparte. Y estate en la distracción hacia afuera con alguien que no te lleva a ese sufrimiento. O que si caes en ese sufrimiento, no te lo castiga. Emilio me cuenta... Hola, Emilio. Que parecía también un majete. Me cuenta de... de sus añoranzas a cuando era niño, la comida, la familia. Yo también recuerdo eso con mucho amor. Yo tuve la suerte de que yo nací en una familia no como la de nuestro amigo Risi, o en una situación como Pilar y otra de las personas que me han escrito, en donde los conflictos familiares eran muy fuertes, o incluso ni tenían familia. Entonces, claro, una situación con un ambiente de violencia y desagradable, pues... ni la Navidad ni ningún otro día lo vas a disfrutar. Yo sí nací en una familia con mucha armonía y mucho amor. Y no solo eso, sino además muy volcada y muy preocupada por proteger a los niños de la parte oscura del mundo. Tuvieron claro que en el momento que tienen hijos tienen una responsabilidad mucho mayor de lo que pueden ser sus apetencias o sus comodidades. Entonces, pues, he vivido una Navidad en mi infancia idílica. Desde el punto de vista familiar, de alegría, de ilusión, de armonía, de disfrute con los regalos, del goce de la misa del gallo, y que yo, con mi psique, pues, internamente, a escondidas, para que no se ríesen de mí, la vivía llorando de gozo dentro. Pensando en Cristo cada dos por tres. Independientemente de si mis padres pensaban en él o no, a mí el amor me lo transmitieron. Y eso es la Navidad. No el si ellos creen o no, o son devotos, o van a misa o no, sino el amor. Y la prioridad es la armonía familiar. No el si me cae bien mi suegra o no, o mi nuera o no. Y también recuerdo, pues, ese ambiente en el edificio. Nosotros estábamos en la última planta, eran de cinco plantas, sin ascensor, entonces nos conocíamos todos. Y en Nochevieja, yo tengo el recuerdo de jugar al bingo con los vecinos de abajo y sus hijos. Entonces la relación de viviendas y demás era de amistad. Y lo disfrutaba muchísimo, muchísimo, viendo la televisión, programas de estos, de cómicos, con los vecinos. Nosotros no veíamos la televisión normalmente. Y jugar al bingo. Y en Reyes nos cubrían de regalos, pero por completo. Te levantabas y tenías un montón de regalos. Y luego ibas a casa de unos, de la familia, por parte de mi padre o de mi madre y tenías otros tantos. Y luego por parte de otros, otros tantos. Y habiendo sido criada en un ambiente cómodo, con todas las necesidades cubiertas, rodeada de regalos, no he salido una persona ni derrochadora, ni materialista. ¿Por qué? Ni tampoco creo que haya salido una persona banal y superficial. A pesar de vivir las fiestas de forma convencional. ¿Por qué? Porque no son las fiestas las que te hacen materialista ni los regalos ni nada de eso. Cuando vives las fiestas de forma materialista o banal y actúas de forma materialista y banal, no es porque actúes solo así en Navidades, porque actúas así, piensas así absolutamente todo el año y las Navidades reflejan tu estado. Los resultados dependen única y exclusivamente de con qué conciencia se hagan las cosas, no de lo que se haga. ¿Y de cuál es la prioridad? En mi familia la prioridad no era quedar bien por un regalo bonito o gastarse X dinero que lo apalabraban entre todos tanto dinero por niño. La prioridad es lo importante y lo valioso es que estamos juntos, es que compartimos. No porque nos llevemos bien o nos llevemos mal, sino porque queremos llevarnos bien y si no compartimos no podremos llevarnos bien nunca. Esa es la prioridad. Y la prioridad es que los niños se sientan cubiertos y la prioridad es que haya armonía y alegría entre todos. Y si luego todos se ponen de acuerdo en una forma de conseguir eso, es efectivo. No por la forma en que se ha conseguido eso, sino porque se ha conseguido desde la unidad. Todos con un acuerdo. No hacemos regalos, no hacemos regalos, lo hacemos así, lo hacemos asá. El haber llegado a un acuerdo, el vivir en unidad. Eso es lo que hace que una Navidad sea efectiva y sea sincera. Y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, pinchad al me gusta, compartidlo y suscribiros, que así me entero que os gusta que trate estos temas y nos volvemos a ver. ¡Chao! Y ahora sería cuando viene el Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Como veréis, yo canto muy mal, así que os reiréis y sinceramente yo no digo a nadie lo de Feliz Navidad. Pero así, aquellos que os gusta escuchar, os lo cuento y a los que no os gusta os reiréis porque como canto fatal, pues aquí estoy haciendo el parité. Feliz todos los días del año. Cuidemos todos los días del año. Y cuando nos olvidamos de ello, usemos la Navidad para recordar ¡Ey! que he decidido vivir en armonía con mis familias o con mis vecinos o conmigo misma. Y cuando nos volvemos a olvidar, usemos ¡Ey! que he decidido que comienzo un año nuevo, esta vez voy a ser más fiel a mis principios y valores. Y si tengo falta de disciplina en X cosa, este año me lo voy a tomar más en serio. Y cuando pasan los días y nos volvemos a olvidar ¡Ey! que hoy es el día de reyes voy a dar regalo al Cristo que ha nacido en mí. Vuelvo a decir da igual de qué religión hablamos espero que entendáis mi mensaje o de ninguna religión. y luego nos volvemos a enfrascar en nuestro día a día y si nos volvemos a olvidar pues en Semana Santa y si nos volvemos a olvidar en verano y así cada dos por tres. Y si no queréis olvidaros tan fácilmente vuelvo a decir suscribiros a mi canal porque yo estoy aquí erre que erre recordándolo todas las semanas.